Los Aurinegros quieren asegurar el campeonato del torneo de apertura, para ello visitan al Estario Parque Capurro para enfrentar el progreso, el cual también va por los 3 puntos y conseguir un cupo a competencias internacionales. Pero veamos como llegan ambos equipos a este trascendental encuentro. No te olvides suscribirte al canal y hacerle clic a la campana y entérate en donde puedes ver el encuentro en vivo en los comentarios del video. Ya sabes, anda en los comentarios del video, apúrate. Peñarol llega a esta fecha con la consigna de asegurar el título de la apertura. A pesar de venir de dos empates consecutivos, el último de ellos ante su más cercano perseguidor cerró largo por 2-2. Han seguido manteniendo el liderato del torneo con 28 unidades, tras 8 triunfos, 4 empates y 1 derrota, por lo cual su técnico Larriera no se guardará nada y mandaría un 11 ofensivo para el título del torneo. Mientras progreso de muy aceptable campaña viene de vencer al rentista por un tanto a cero. Con este resultado se ubica en la cuarta casilla con 24 unidades, tras 7 triunfos, 3 empates y 3 derrotas. Por lo que una victoria el día de hoy lo pondría un punto de Peñarol y la última fecha sería de película, pues tendría la posibilidad de llevarse el título. El encuentro se disputará a las 4 y 30 de la tarde hora local y será transmitido por la cadena BTV como también por Goltev, pero recuerda que en mis redes sociales como en el comentario fijado podrás estar al tanto de este tremendo partido. Ahora sí, nos vemos y hasta la próxima. No te olvides de suscribirte al canal y hacerle clic a la campana y entérate en donde puedes ver el encuentro en vivo en los comentarios del video. Ya sabes, anda a los comentarios del video, apurate.